Muy buenas noches tengan todos y cada uno de ustedes sean bienvenidos una vez más a este su programa sin pelos en la lengua como va con sus amigos ruso Mi Piero, buenas noches, bienvenidos Mi Piero, todos con tenis como siempre La verdad que estamos muy contentos el rating cada día más para arriba como la bamba para arriba, para arriba y para arriba y que bueno, bendito Dios la verdad que estamos muy contentos de esto se trata, que este programa crezca darle el espacio a todos los invitados que la gente los conozca que sepan sus trayectorias Exactamente, quiénes son, por qué son Verdad mi querido Piero y pues decirles antes de iniciar por qué no decimos nuestra página para todas las personas que nos aprecian Página es www.rusuypiero.com.me Y todas las personas que se quieran anunciar en este programa Ahí en esa página están nuestros números telefónicos para ofrecer los paquetes muy interesantes para que incrementen sus ventas anunciándose aquí con Rus y Piero Como siempre hemos dicho mi querido Piero el tiempo se nos va volando aquí En dado caso estamos preparados para un chocolate Estamos puestos, digo por si se ofrece Ok, adelante Sin más preámbulos Para que no se nos vaya el tiempo Con ustedes Nada menos que Ricardo Valenzuela El Cachanilla Eso es todo Pásale mi Richard Gusto en verlos a ustedes muchachones No, no, el gusto es de nosotros Siéntate en la de en medio Oye, ¿a qué? Sí, no, pues me siento feliz de estar aquí con ustedes A poco sí Nuestra música mexicana está en todas partes Así es Y pues aquí estamos Una invitación Como siempre tú tan atento Igualmente Piero Grandes comediantes como ustedes Me siento muy orgulloso de estar aquí Con mi compadre Cos y todo el equipo No, pues qué bueno De eso se trata mi querido Ricardo Mira qué bonito traje de churro Digo de charro Sí, pues es el atuendo mexicano Así es, fíjate que bueno Que se guarde esa tradición Que la mantengan viva todos ustedes Porque es el verdadero folclore mexicano Sobre todo el traje de charro Que es muy importante Que es el que nos identifican a nivel mundial El traje de charro Lo que es el mariachi El charro El folclore en sí Lo que es la charrería El deporte El deporte nacional Deporte nacional Y sobre todo en nuestro estado Que es el que lo identifica Jalisco Es el que identifica A México en el mundo El estado de Jalisco Porque independientemente Del traje De la música De todo Tenemos el tequila Y la gastronomía Que son muy importantes ¿Verdad? Definitivamente El estado de Jalisco Es grandioso Porque se conoce a nivel mundial Así es Todo lo que es música La raíz De un pueblo María de Lourdes Alguna vez nos dijo Hace 20 años Doña María de Lourdes Nos vimos cantando con ella Un tiempo Sí Me platicaba tú Y algún día nos dijo María de Lourdes Zapata y a mí Y a todos los que andábamos Con ella Que defendiera Montefolclore Nuestras raíces Porque un pueblo Sin raíces Tiende a desaparecer Fíjate que pasa Lo mismo con nosotros O sea En el otro ámbito En la otra línea Lo que es la parte De la comedia De verdad Piero Que todavía nosotros Conservamos De hecho Lo comentaba hace rato Que bendito Dios Tenemos ese rating Y tanto trabajo Precisamente por lo mismo Por lo que venimos haciendo Porque estamos guardando La tradición De la carpa Que se ha ido perdiendo Poco a poco Por eso Atrás los grandes Cómicos No tanto comediantes Sino cómicos Que es todavía más arriba Que el comediante Este De corte antiguo Que es lo que Venimos haciendo nosotros A ver si en un futuro Tenemos chance Tanto Piero como yo Ya que estemos Un poquito más cansaditos Este De dar escuela Para que no se pierda Todo ese trabajo Esa línea Toda esa línea Porque Porque muy pocos La conocen ya Entonces pues Hay que Hay que conservarla Guardarla Y transmitirla Sobre todas las cosas En este caso Pues tú también La música mexicana La comedia Como ustedes Grande En México Es un semillero De artistas Nada más que pues Hay que promoverlos Y hay que darles Oportunidades A las nuevas generaciones Como dices tú Y empujar Porque no podemos Olvidar de donde venimos No podemos olvidar De donde venimos De este gran país Que somos Como artistas Y lo demás Somos un gran país Sí, sí, sí Aparte pues México se ha Identificado Caracterizado mucho Sobre todo En el folclor Este Casi casi Me atrevo a decir Que si no es El primer lugar Es uno de los primeros lugares A nivel mundial Este En cuanto al gusto En cuanto al gusto De la gente Vamos a empezar Ahora sí Desde el principio Valga la redundancia Siempre lo he dicho Con tu carrera Tu trayectoria ¿Cuántos años ya De carrera artística Ricardo? Son algunos Pues yo Yo empecé A los 15 años Tengo que ser un 55 Son 40 años En esto Ya en los escenarios Este Cantando Por lo regular Música mexicana Y pues también Con mariachi Con banda O con norteño Pero siempre Me he Tendido más Al mariachi Toda la música Es bonita Y pues más Cuando le tomas El gusto Y pues Son algunos años Pero no hay cosa Más bonita Tema chingona Que hacer lo que te gusta Lo que verdaderamente Te nace En tu ser Y Porque no salimos A trabajar Salimos a divertirnos Que es muy importante Es una diversión Y aparte Es una medicina El escenario Este Cura 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 el escenario Este ¿Cómo nace La pasión Por la cantada? Vamos a empezar Desde abajo Desde tu niñez No sé ¿Cuándo te das cuenta Que te gusta La cantada? ¿Cuándo empiezas A descubrir? Desde niño Desde los siete Siete, ocho años Más o menos Ya me Me llamaba mucho la atención A la música Anduve en coros De iglesia En Hermosillo Sonora Anduve Mis hermanos me decían Ya cállate Porque Me llevaba cantando En la casa Y ya pues Traía a mí mi micrófono Un palo de escoba Y me decían Ya cállate Pues No es que yo voy a ser cantante Y me iba cantando Yo pienso que se nace No Es algo Obvio se nace Se nace para Los dones de Dios Son grandes Así es Ustedes hacer reír Nosotros Con nuestra música Son dones Son dones Que ya vienen con uno Entonces Hay que soltar Esos dones Hay que Hay que proyectarlos ¿Tú eres sonorense? Yo me creé en Hermosillo ¿Pero no eres de Sonora? Yo soy nacido En San Lurio, Colorado Bueno Sonora Ajá Y Mexicali, Baja California También por allá anduvimos Por eso lo del cachanilla Ajá Lo que pasa es que La cachanilla también se da En el desierto de Para todas las personas Para todas las personas Que no saben lo que es la cachanilla La cachanilla Es Hierba la bola Que en las películas del oeste Cuando viene El aironazo de aire Sí Es de viento Sí ¿Verdad? Cuando viene el aironazo de aire Es la bola de maraña Que va rodando Este en el desierto Es en la cachanilla Y fíjate que El desierto es grandioso Porque produce El desierto produce Hay agua Este Y abajo hay lodo Y abajo hay lodo Como dice Federico Villa ¿No? Pero sí Nuestra música es grandiosa A nivel mundial Es reconocida Y Definitivamente Pues hay que apoyarla ¿No? Porque pues son Claro Son nuestras raíces Son nuestras Lo de siempre Nuestro Nuestra tradición Pues Total que Desde niño Te das cuenta Que te gusta la cantada Y dice Yo quiero ser cantante ¿Cuándo es cuando Pisas por primera vez Un escenario O no sé Ya sea en la escuela O en la iglesia En el atrio En el atrio del templo No sé Que dicen Órale cabrón A cantar ¿Cuándo es cuando se da? ¿Cuántos años tienes? Pues a los 12 años Yo ya estaba en coros De iglesia En Hermosillo Sonora Después entré Concurso de televisión Que había de aficionados Pues ahí me Me apuntaba ¿No? Y pues Gracias a Dios Pues siempre Siempre hemos estado En la Como dice En el Beidón En la jugada ¿No? Eso estamos hablando Ya de tu adolescencia Sí, más o menos 14, 15 años Ajá Pero desde chiquillo Pues ya Ya me llamaba Atención La música Cuando recibes Tu primer sueldo Que es la parte Importante La parte primordial Porque Es cuando adquieres Ya un compromiso Con la gente Con el público Porque ya estás Recibiendo una paga Ya estás trabajando Como profesional ¿Cuántos años Tenías cuando Recibes tu primer sueldo? O sea los 15 años Pero en aquel tiempo La persona Que nos Nos contrató Nos quería pagar Con tacos ¿No? Entonces Bueno Esa fue la La realidad ¿No? Pero Ya ganando Un Reconociendo un sueldo Pues sí Más o menos Como a los 15 años Ajá ¿Cómo se da? ¿Cómo se da? Que te Que te dicen A ver Me gusta Tu trabajo Súbete Te voy a pagar ¿Cómo se da? Sí por ejemplo En los concursos Que había de televisión Había premios Entonces Pues eran premios En efectivo Y o viajes O X Entonces ya Desde ese momento Más o menos Ya empezaba uno A percibir Una moneda ¿No? Ajá Este Andábamos en tríos Pero me refiero Pero me refiero yo En un escenario Ya con público Que va A ver Que paga Sí con público Sí con público Sí ya Pues eso fue Pero ¿Cómo se da Tu primer empresario Que te contrata Para subirte A un escenario? Pues mira Te digo A esta persona Algunas personas Que tenían restaurantes Ajá Este Ya nos jalaban Como grupo O solo Sí Sí Y o en hoteles En Hermosillo Había lobbies Y ahí tocábamos Entonces ahí Más o menos Como a los 16 17 años Empezábamos a recibir Una Este Pues una paga ¿No? Y pues Son Son parte Es parte De la De la De la historia De la persona Que está empezando Así es Como decía El gallo Calderón En México En Televisa Siempre apoyó Mucho al folclor Y decía Esta música Es grandiosa El mariachi El apoyo El El saber Que nuestra música Tiene que estar surgiendo Siempre Tiene que estar Vigente Pues porque Pues es lo nuestro ¿No? Entonces Yo no estoy en contra De toda la música De ninguna música Toda la música es buena Bueno Pero si tú ves un mariachi Entre comillas En Alemania O un mariachi En Irlanda O un mariachi En Alemania En no sé dónde Y se te eriza La piel Eso es grandioso Fíjate que si tienes razón Te voy a decir Porque no es presunción Lo que voy a decir Pero si Quiero hacer alusión A lo que estás diciendo En 1993 Este Me fui a Europa Y me tocó Precisamente El 15 de septiembre Me tocó en Suiza Estar en Suiza Este Hicimos una especie De noche mexicana Con Con los Todos los que íbamos En grupo Este Pues es 15 de septiembre Y se siente Una vibra Un escalofrío No sé Una sensación Tan rica Tan divina Y es cuando Te das cuenta De qué tanto Quieres a tu patria Definitivamente Es muy cierto Lo que tú dices Es cuando andas fuera Si En Estados Unidos Este Yo he ido Este dos veces Y Y lo mismo Lo mismo Las tradiciones Cuando Cuando le toca La tradición mexicana Híjole O sea Se te enchina el cuero Y quisiera estar Precisamente Aquí en México Amas tanto A tu país Tanto que Cuando yo fui a Europa Fui a siete países De Europa Y te soy honesto Yo me vi Me vine enamorado De mi país O sea De ver la riqueza La riqueza Tan grande Que tiene México Ya independientemente De sus tradiciones Y lo de su folclor Lo que es la La tierra Todos los climas Este Todos los Los tesoros Este Híjole La verdad Que es una cosa Maravillosa Total Que se da Se da Se da Ese trabajo En tu adolescencia Y como es que Emigras Este Porque Me vengo a Jalisco En el 85 Me vine estudiando A la universidad Y seguía yo cantando Pero Pues siempre He tendido a la música Porque ya Ya no eres Ya no eres Sonorense O sea Allí naciste Se fueron tus Sinistros Pero ya Ya toda tu vida Este La has hecho Este En Jalisco Tengo 32 años Casi Ya eres Jaliciense Y siempre Mi primer trabajo Fue en la Troja Allá por Américas Si como no Si me acuerdo Ya ese lugar Ya lo quitaron Si me acuerdo Se han acabado Los lugares En Guadalajara Este Es triste Es triste Y a nivel nacional Mariacchia Tantos lugares Que había en ese tiempo Yo me acuerdo Que estaba La Troja Estaba Rancho Grande Eran 30 restaurantes Estaba Don Cuco La Huerta El Gallo de Oro El Gallo de Oro El Toro de Don José Los Todos los lugares De Don Nacho Que eran cuatro La Fuente La Faena El Fandango Este Un saludo A todos Si Bueno Que el que de la Faena Porque los demás Ya están Si Pero todavía Mi querido Nachito Hijo de Don Nacho Se sigue pasando Variedad Este Es uno de los pocos Que yo Empresarios Que yo admiro Porque Han aguantado Con esa tradición A pesar de las Inclemencias Del tiempo Del tiempo Porque Porque si Porque ya Ya pasaron Sus años mozos De aquel tiempo Pero mi querido Nachito Este Este Se ha fletado Se ha fletado Y ha mantenido Ese lugar Si Es parte Del De mantener un lugar Y la gente Va y lo ven Lo ve Lo ve El lugar Llega Se la pasa bien Escuchando el mariachi Opinan Este lugar Es familiar Que padre Hay un mariachi Hay comida mexicana La pasan bien Tu has estado trabajando ahí Ustedes han estado trabajando ahí Si Bendito Dios Este nos ha ido muy bien Al lugar lleno Si Si Al lugar lleno Fíjate que tenemos Tenemos un patrocinador Que se llama Mi querido Piero Es el parcero Que se ha ubicado En Felipe Ángeles Y Manuel Paino En la colonia San Isidro A dos cuadras Del mercado Felipe Ángeles Y a una cuadra Del panteón La casa de todos ustedes La casa de ustedes No Caile Tenemos Tenemos el parcero Estamos preparados Para el parcero Ok Nos vamos Vamos a el parcero No es cualquier momento No 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 es cualquier momento Es este el momento En el cual La dimensión en la que nos encontramos Será víctima de un suceso Sin precedentes Que cambiará tu historia Bienvenidos al nuevo territorio Donde el ambiente Se pondrá Al máximo Es el nuevo concepto Donde se fusiona La música en vivo Y la comedia Aquí Solo lo mejor Y los mejores Estarán En el escenario Banda Apenas tenía Diecisiete Cuando crucé la frontera Se lo prometí a mi viejecita Sacarla de la pobreza Y comediantes Mi mamá me quiere vender ¿Cómo que tu mamá te quiere vender? Sí Llegó un señor Y le dijo cuánto por el chiquito Y se subieron a discutirlo Allá al hotel Somos El parcero Antro Bandamar Y Comedia Hoy Escribiremos El parcero Mi querido Piero Ándale Verso sin mucho exverso Así es mi querido Piero Sí el parcero Fíjate que Próximamente va a ser nuestra casa Ya es pero Sí Este Próximamente vamos a tener ya nuestra grabación Ahí en el parcero Este Sí Ya no tardamos No tardamos Este Ahí vamos Ahí vamos Lo que queremos es Hacer todo bonito Como debe de ser Ya con público en vivo Ahora sí que Hace cuenta que estamos en televisión abierta Nada más es la única diferencia Que es por internet La única diferencia Pero ya Con público Ya con público Con agrupaciones ya más grandes Este Con mejor sonido Mejor todo Escenografía Todo 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 Entonces va para grande este programa Primero No Sí Pues ese es un programa muy bonito Sobre todo pues que están Este Impulsando Igualmente ustedes como artistas Que son Rosio Piero Grandes artistas Pues están impulsando a los demás compañeros Definitivamente eso es Es grandioso El parcero es un lugar Restaurante Sí Lo que era el centenario Ah el centenario Lo que era el centenario Este No más que pues Obviamente ya le cambiaron el nombre Pero es lo mismo Con una nueva administración Este Y a cambiarle Esa imagen que tenía Así es Ya de otro modo Este Más Más familiar Más agradable Más todo Y ahí van a ser nuestras grabaciones Este Con público en vivo Este Y también Darle Darle impulso A los compañeros Al artista Perdón Para que la gente los conozca Y este Y pues Que salga Chambita Pues de eso se trata De que salga Chambita Proyectar ¿No? Sí Proyectar algo Sí Algo es bonito Pues de llevar algo al escenario Aunque sea en locaciones Así es Y es buena las locaciones Porque también Conocen el lugar la gente Y van y se divierten ¿No? Así es Así Este Total que emigras Y tu primer trabajo Es Mi primer trabajo fue en la Troje En la Troje De Lucha y Jorge Estaba Lucha y Jorge Y Un saludote a Lucha y Jorge Lo vimos ayer Ayer estuvimos con ellos Este En el Este Una fiestecita Que tuvimos allí En la época de oro Este Con mi querido Kiko Este Estuvo Los dos Villalobos Los Arrieros Es un lugar Este Aprovechando Aprovechando De una vez Este lugar En Abina Juárez 414 Antes la Copa de Leche Entre Galeana Y Ocampo Con tres niveles El nivel de abajo Todos los días Musiquita para bailar Ahí Como el nivel de arriba El nivel de arriba también Pero en el segundo nivel El segundo nivel A las 2 de la tarde Y a las 4 de la tarde No A las 4 y a las 8 Perdón A las 4 de la tarde A las 8 de la noche Mariachi en vivo Con Los Arrieros Los dos Villalobos Luis y Jorge Hay un par de chamaquitas Que ahorita No sabemos Y Y de miércoles Y de miércoles De rata De riata De riata Sí, sí, sí Pues es tradición Fulclor Y lo que es de miércoles A domingo Todas las noches Este A las 11 de la noche Empieza la variedad Con grandes comediantes Como Salomón Delgadillo Tenemos a Lalo Banda Tenemos al Indio Don Cuco A Sebastián Ari Este Miércoles y domingo Tenemos a A Rey Rojas A Rey Rojas Sí, se pone bonito Se pone muy bonito Y sobre todo La comida La comida de la cocina Excelente Igualmente Igualmente Sí, lo que dices Los precios populares Y no cobran cover Sí, sí, sí Lo que dices tú De los restaurantes Que dan la oportunidad Al artista Mi madre me decía Devuélvete Porque yo iba Al canal 12 De Hermosillo Y como yo era Menor de edad Pues no me daban Chance de concursar Y me devolvía Y ahí voy Pero mi mamá Siempre como Todas las mamás ¿No? Para descanso Mi madre Está allá en el cielo Este Me decía Devuélvete Tienes que volver Y a la última vez Ya me devolví Y me aceptaron Ajá Y gané el concurso Pues yo tenía 15 años Cuando mucho Y gané el concurso Pues pero Me refiero a la A la ayuda De la familia No siempre Así es El apoyo Y qué raro Y qué raro Porque la madre Es lo que menos quiere Este Sí Sí, sí Que uno sea Ya ande en este En este ambiente Sí, sí Pues se estilan Muchos comentarios Se da este Malos Negativos Pero Bendito Dios Es una carrera tan hermosa Tan bonita Que mira Aquí estamos Total que Vienes Emigras Empieza Empieza la cantada Este ya A nivel profesional Aquí en Guadalajara Jalisco Me imagino Me imagino Que pisaste Todos los escenarios De aquel tiempo Todos Todos los lugares Que había No te faltó ninguno Había mucho trabajo Porque tanto trabajo Que hasta nos tripleteábamos En aquel tiempo Este Faltaban artistas Era al revés Hacían falta Hacían falta artistas En aquel tiempo Faltaban artistas Y ahora no Ahora es lo que sobran ¿Por qué? Porque Eran 30 lugares Porque hay muy pocos lugares Eran dos planos Del periódico Yo llegué a trabajar En cinco lugares En un día Bien matado Pero pues bendito Dios Sí, sí Había mucho movimiento Ahorita pues ya La corriente del mariachi Pues se está retomando Esperemos que se Se rescate Como dijo María Defiendan su folclor El apoyo de los hermanos Mis hermanos Que están en Hermosillo Otros en Arizona En Tucson Siempre Siempre al lado de uno Y aunque me decían Ya Ya no cantes Pero pues Siempre la familia Basta uno Un saludo A toda mi familia Y este A todos A los bohemios A Julio Julio Soberanes A este Santana A este Solano Es un grupo de bohemios Que no se dedican a esto Pero les gusta la música mexicana O la música De trío O cosas así Un saludo también a ellos Y pues yo pienso Que la música mexicana No va a morir Estamos en Ahorita en un stand by Así como medio De situaciones Pero el mariachi sigue Sí El mariachi sigue Eso no va a morir No va a morir Este Es una Ya una tradición dada Este Puede pasar Lo que puede Hay Hay esta música Que tiene Que es milenaria Es milenaria Este Y se sigue tocando Se sigue tocando Si tú quieres Si tú quieres No A los niveles De aquellos tiempos Pero se sigue escuchando No se va a perder ¿Por qué? Porque Las nuevas generaciones Obviamente Pues este Ya no les gusta el mariachi Les gusta la banda Que es que el norteño banda Mis huevos ¿Cuál pinche norteño banda? Esa es una mamada Que yo no sé quién la inventó Aquí sin pelos en la lengua Porque Ni es banda Ni es norteño Ni se definen Y se oye de la chingada Para mí En lo personal En lo personal No me gusta Sí, sí Porque no se definen Por ejemplo Don Francisco Un sábado gigante Fuimos para allá Pati también concursó A mi esposa Estuvimos, concursamos Nos trajimos Primeros lugares de allá Y era sorprendente Ver a Don Francisco Con un mariachi en vivo Acompañando a los concursantes Así es Y Don Francisco decía La música mexicana Aquí está en Miami Me traje el primer lugar De allá Gracias a Dios Aquí en Guadalajara A Jalisco Fui a Mexicali El palenque Igual El palenquero Oscar González No sé si te acuerdas Don Oscar No lo conozco Y nos llevaba A los palenques En aquellos años Cuando los palenques Eran Tremendos Gallos Cantantes De ranchero Mujeres cantantes De ranchero Que pues Ha desaparecido Un poco Ahora no Ahora el negocio De los palenques Se llevara al artista Y se ha convertido En un escenario En un teatro Este donde Ya se perdió La tradición De Tanto de las peleas Y es puro negocio Con las mendigarrifas Y las peleas de gallos Este Han dejado De un lado El mariachi Porque era La tradición Del palenque El cantante Ranchero Con el mariachi Y la pelea De gallos Ahora no Ahora Mi respeto Es para todos Los cantantes Pero Nada que ver El artista Con un palenque O sea Para nada Para nada Todo es negocio La pinche mercadotecnia Ha acabado Con las tradiciones Desgraciadamente Y Ni hablar O sea Así son las cosas Y se respetan Sí, sí Como decía Nacho Torres En Paz Descanse El papá de Nachillo Don Nacho decía Mariachi Cantante de ranchero Aquí tienen trabajo Y esos fueron tiempos Muy buenos Para nuestra música mexicana Piero Sí, claro Y ruso ¿Por qué? Porque el empresario Apoyaba eso Y de hecho Nosotros nos hemos presentado Nos hemos presentado En palenques Y aún Yo también me incluyo La comedia No tiene nada que ver En un palenque Con las tradiciones Pero bueno Total Así lo quieren Las nuevas generaciones Y así será Bueno Se habla de nuevas generaciones Pero también De personas De nuestra rodada O inclusive Jóvenes que les gusta el mariachi Sí Allá en la faena Han ido muchachos Que están Tarareando las canciones Y están cantando Las canciones Esas mexicanas Se las saben pues Sí, porque Es responsabilidad Del papá De la mamá Decirle a los hijos Mira, este es José Alfredo Este fue Lucha Villa O es que vive todavía Doña Lucha Ella fue María de Lourdes Es responsabilidad De la casa Decirle Decirle a los hijos Que es la música mexicana Lo que pasa Lo que pasa Ricardo Que un niño Decía mi padre En paz descanso Se me quedó muy grabado Dijo Mira hijo Un niño Es un vaso vacío De lo que lo llenes Eso va a ser el niño O sea Si está el vaso vacío Y tú le empiezas a echar A ese niño A ese vaso Tradiciones De lo que estamos hablando De música Él está viendo Está oyendo Y está mamando Está mamando Todo eso Ahora si el padre Está escuchando rock Pues el chiquillo Va a salir cantando rock Y le va a valer Madre el mariachi Es a lo que te refieres Lo que pasa Es que México Es un país muy grande Geográficamente Y hay muchos Muchos regionalismos Entonces por ejemplo Ah es que tú eres de Sonora O tú soy de Jalisco No Somos mexicanos todos Y eso debe de caber En el folclor De saber que toda la música mexicana Es grandiosa La república es muy grande Pero tú dijiste una palabra Hablaste de regiones Y nos hacemos regionalistas Sí La única La única Música Nacional Es la ranchera El mariachi Ese es el verdadero folclor No cabe No cabe aquí Un San Luis Potosí Un huasteco No cabe No le gusta Sin embargo Allí Allí en la región Obviamente Es lo que se escucha O sea Se hace uno regionalista El norteño Pues en lo que es Monterrey La parte del norte Tamaulipas Todo eso Y así La banda en Sinaloa Por ejemplo Como dices tú Yo en Hermosillo Por ejemplo Yo le llevaba un arpero A mi mamá A mis padres A la casa Y era de Veracruz El señor Un arpero tremendo Yo siempre he mirado La música Más la música De las regiones mexicanas Porque cada región mexicana Tiene sus Sus tradiciones Sí pero nosotros Es un país muy grande Nosotros nacimos Con esas tradiciones El mariachi Sí Desgraciadamente Desgraciadamente Volvemos a insistir Las nuevas generaciones Y sobre todo Las tradiciones americanas Que nos han venido A distorsionar Todo nuestro folclor Toda nuestra tradición Todo nos ha venido A dar en la madre En todos los aspectos En todos los aspectos Y eso es lo que ha acabado Lo que ha acabado Con 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 toda la tradición Fíjate Piero Yo pienso que a nivel federal Deberían instaurar una hora Una hora obligatoria Como en Colombia Por ejemplo En Colombia Hay una hora obligatoria A nivel nacional De música colombiana De vallenato Yo pienso que en México Se necesita eso también Fíjate De tener una hora obligatoria A nivel federal En todas las estaciones Que toque el mariachi Yo pienso que sería Una buena Una buena Si como la hora nacional Vamos Este pero Pues este Desgraciadamente Con el internet Ya valió madre Puedes tener tu hora nacional Que aún de lo que quieras Y nadie la va a escuchar Que aún todo se va a ir Al pinche internet Tanto que hasta la televisión Ya va para abajo Que aún este Porque todo el mundo Se mete al youtube Al internet Está whatsappeando Ya puedes ver en la pantalla Este con Con tu Pinche teléfono Lo que tú quieras Y encuentras Lo que quieras Desgraciadamente La tecnología También ha venido Acabando Con todo Este Mi querido Ricardo Ricardo El tiempo se va El tiempo se va Y ya la hora La hora Ahorita vamos a regresar Este Con la charla Con la plática Con toda tu Tu trayectoria Toda tu carrera Artística Estamos como siempre Dejando la La cereza La cereza Desde el pastel Hasta el último Muchas gracias Porque ya vamos a hablar Un poquito ya De tu vida Y eso Y decirte que De eso se trata Este programa Y de que el escenario Es de ustedes Del invitado Y hay que demostrarle A la gente Quien eres Y por qué Estás aquí Muchas gracias Estamos preparados Estamos preparados Bueno sin más Se queda con ustedes Ricardo Valenzuela El cachalilla Muchas gracias Dichoso el árbol Queda de distintas flores Pero ninguna Que contigo Se compare La primera flor Que dio Fue el ángel De mi madre Y desde entonces El árbol Se secó Murió mi padre Se me acabó Se me acabó El orgullo Murió mi madre Se me acabó Un gran tesoro Ay muerte Te llevaste Te llevaste Lo que era mío Y desde entonces El árbol El árbol Se secó Señor Mis padres Murió mi madre Se me acabó Un gran tesoro Murió mi padre Se me acabó El orgullo Ay muerte Muerte ingrata Te llevaste Lo que era mío Y desde entonces El árbol Se secó Gracias Esa bonita canción Para todos ustedes Mandando un saludo A todos mis amigos Gracias Luz y Piero Gracias Hermoso cariño Hermoso cariño Dios ha mandado Pa' ser destinado Pa' ser destinado No más Niño Estoy como niño Estoy como niño Con nuevo juguete Contento y feliz No puedo evitarlo Y quiero gritarlo Hermoso cariño Hermoso cariño Que Dios ha mandado No más Para mí Hermoso cariño Hermoso cariño Dios ha mandado No más No más No más para mí No más Gracias Saludos a Carlos Sobrino Alice Sobrinos a mis hermanos adorados a mis hijos a mi esposa, muchas gracias el final se acerca ya y lo esperaré serenamente ya ves yo he sido así se los diré sinceramente yo viví en la inmensidad sin conocer jamás fronteras jugué sin descansar a mi manera jamás viví un amor que para mí fuera importante corte solo la flor y lo mejor de cada instante yo viajé y disfruté no sé si más que otro cualquiera y así logré vivir a mi manera tal vez lloré o tal vez reí tal vez gané o tal vez perdí ahora sé ahora sé que fui feliz que si lloré también amé puedo seguir hasta mi final a mi manera a mi manera de lado a lado de lado a lado de lado a lado porque México es grande nuestro país es inmenso y somos grandes los mexicanos somos una gran patria nosotros claro que sí ¡viva México! ¡échale! quizá también dudé cuando yo más me divertí quizá yo desprecié aquello que yo no comprendía hoy sé que firme fui y que afronté ser como yo era y así logré vivir a mi manera porque sabrás que un hombre al fin conocerá por su vivir no hay por qué hablar ni qué decir ni recordar ni qué fingir yo puedo seguir hasta mi final a mi manera a mi manera una canción hermosa de señor Fernando Zeta Maldonado payaso en cofre de vulgar hipocresía ante la gente oculto mi derrota payaso con careta ni alegría pero llevo por dentro el alma rota en la pista fatal de mi destino una mala mujer cruzo el camino soy comparsa que juego con mi vida pero yo siento que mi alma está perdida payaso soy un triste payaso que oculto mi fracaso con risas y alivias que me llenan de espanto payaso soy un triste payaso en medio en medio de la noche me pierdo en la penumbra con mi risa y mi llanto no puedo soportar mi careta ante el mundo estoy riendo y dentro de mi pecho mi corazón mi corazón muriendo jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj Soy un triste payaso, en medio de la noche me pierdo en la penumbra con mi risa y mi llanto. No puedo soportar mi careta, ante el mundo estoy riendo y dentro de mi pecho, mi corazón muriendo. Dios lo bendiga, gracias. ¡Viva México! ¿Qué canciones tan bonitas? Qué chingón, Ricardo. ¿Canciones muy bonitas? Todavía le pita. No, no, son canciones hermosas que no pasan de moda. Fíjate, ahorita me hiciste recordar a mi gran amigo Poncho, La Sombra del Misterio. Al Ponchito, de muchísimos años, los mismos que tengo de conocerte a ti, porque yo también empecé en el 85, en el Teatro de Landa con Tito Mena. Fue cuando conocimos a Poncho, ¿verdad, Pedro? Pásale el número a mi querido Poncho, hay que traerlo, porque la verdad que, perdón, muy pocas voces como la de Poncho, en el sentido de hacer a Javier Solís, que es su fuerte, y ahora sí que uno de los más grandes que ha tenido México, Javier Solís. Sí, definitivamente. Y yo pienso que vale la pena, vale mucho la pena traerlo a este programa, entonces te encargo de favor que le digas a Ponchito, que me eche una llamadita para programarlo y traerlo. Sí, hay que buscar el teléfono de Poncho, y con gusto. Claro que sí, claro que sí. Y fíjate que en la Plaza de Toros, en el 88, estuvimos ahí con Vicente Fernández, cantamos ahí, estaba Muñoz Polit, Jaime, él estaba director de Radio Ranchito en aquellos años, y él promovió ese evento, y estuvimos con Chente, tuvimos el honor de cantar con él ahí en la plaza, y pues mira, son trayectorias que dice uno, bueno, pues ha valido la pena seguir en esto, ¿no? Y no es llegar, es mantenerse como ustedes, pues, como ustedes que tienen el mismo tiempo, treinta y tantos años en esto, ¿no? Sí. Y pues es algo grandioso seguir una trayectoria, y como si fuera el primer día, ¿no? Así es, sí, este, con la misma responsabilidad, profesionalismo y disciplina de siempre, de toda la vida, que es lo que te mantiene las puertas abiertas, eso es muy importante, ser responsable en tu trabajo, este, tú eres una prueba de ello, que ya, ¿cuántos años llevas con Don Nacho ahí en la faena? Sí, la señora Susana también, hermana de Nacho, apoyando siempre al folclor, como un homenaje a su padre, que pues inició todos esos lugares donde estaba la variedad mexicana, ¿no? Sí. Y pues son empresarios que siempre lucharon, pues. De hecho, de los treinta lugares… Los hermanos de Nacho y… Sí, de los treinta lugares que había en ese tiempo, es el único que queda. Es el que queda. Sí. El único. El único. Y por eso yo alabo mucho a Nacho, porque es el que se ha fletado a mantener ese negocio, y mal que bien, pero lo ha llevado. Sí, pues son intenciones muy buenas, es decir, está el mariache arriba, ahí está el cantante, o sea, y sobre todo que la identificación del… al público, esa es la identificación del restaurante, pues, flórico, cien por ciento mexicano, ¿no? Ajá. Dice Susana, dice Nacho, dicen, pues hay que echarle ganas, vamos a estar aquí, llevando al escenario gente que está empezando igual para empujar al ambiente, como gente que ya tiene tiempo en esto, ¿no? Así es, mi querido Ricardo, fíjate, una vez más la página, mi querido Piero. Cómo no, www.rusuypiero.com.mx A todas las personas que nos sintonizan, métanse a la página y ahí van a encontrar teléfonos de contrataciones, tu teléfono de contratación, mi querido Ricardo. Claro, es el 33, es 333, 4 veces 3, perdón, 931788 y 3312165470. Para las personas que no se lo aprendieron, simplemente métanse a la página o a YouTube, porque desde mañana se sube el video a YouTube y ahí van a encontrar el teléfono, porque sabemos que no se lo aprende uno de memoria, pero tenemos esa ventaja de poderlo ver. ¿Tenemos presentaciones, mi querido Piero? Ah, bueno, nuestra próxima presentación, pues el próximo día 26, vamos a Tierras Coloradas. Así es. ¿Por qué crees que están coloradas? De vergüenza de tanto Joto, ¿verdad? De vergüenza de tanto maricón. ¿Tierras Coloradas? Tierras Coloradas, está entre Acatí y Tepatitlán. A toda la gente de Acatí, Tierras Coloradas y Tepatitlán, nos invitamos este 26 de marzo, en el Iso Charro. Tony Aguilar. Antonio Aguilar, así es, para que nos acompañen, y ahora sí que se van a divertir como loquitos, sus amigos, Ruso y Piero, va a Baca Show también, un excelente comediante imitador, y una excelente cantante, Olga Andrade, que la verdad que canta precioso, canta muy bonito, mi querida Olga, por ahí vamos a estar. Tenemos otra presentación después, mi querido Piero. El día 8, 8 de abril, vamos a Puerto Melaque. A Puerto Melaque, sí. Así es, un lugar, pues, es un salón de eventos. Lo organiza un restaurante bar, pero es un lugar de, es un lugar, un salón de eventos. Por ahí, van a ver los anuncios. Y tenemos también este próximo 8, es como 7, 8 y 9 de abril, tenemos en Mariscos Cancún, en San José, California, en la calle Alun Rock, Mariscos Cancún, va a estar Luis de Alba, en este bendito lugar, con Toño Valderín. Y ya, posteriormente, a la semana siguiente, por ahí nos vamos a ver, este, un servidor, este, este... 14, 15 y 16, en plena, plena Semana Santa. Así es, en Mariscos Cancún. Por ahí, por ahí nos vemos primero, Dios, si no pasa nada. Este, ¿qué otro pendiente tenemos, mi querido Piero? Pues, ¿te gustan las hamburguesas? Claro. Ah, y hay unas sabrosísimas. Se llaman Music Burger, están ubicadas en Plaza Laurel 444A, es la calle que divide Lagos de Oriente con la colonia Benito Juárez. Así es. Sí, es donde el compañero Bacachó, precisamente, pero mira, carnes de primera, carnes de primera. Vamos, ahí estuvo en la faena. Ahí estuvo en la faena. Sirloin y, este, Arrachera, la carne. Y están, mira, la MS, la Tracalosa, la Buki, la Paquita del Barrio y la Juan Gabriel. ¿Por qué crees que es la Juan Gabriel? ¿Por qué? Porque trae el camarón adentro. No, la verdad que unas excelentes hamburguesas son riquísimas porque ahora sí que todos los ingredientes son de primera, tanto sus carnes como sus aderezos. Sus aderezos. Este, riquísimas, riquísimas. La verdad, la recomiendo. La barra de ensaladas también, de primera calidad todos los. No, porque sea mi amigo, este, quiero decir, no me gustan las mentiras, este, pero la verdad que riquísimas. Vende calidad. Mucha calidad, mucha calidad. Sí, vacas. Así es. Total que, ok, ya vimos, ya vimos la calidad, así como hablamos de calidad de las hamburguesas, hablamos de la calidad de Ricardo Valenzuela Cachanilla. Qué voz, la verdad que vos, este, por algo te has mantenido. Pues fíjate que le echamos muchas ganas, a veces se anda un poco cansado uno, o el ritmo de vida, ¿no? Sí. De las veladas y todo. Pero subimos igual, con las mismas ganas, ¿no? Yo pienso que Dios nos está dando la oportunidad de llevar un mensaje a la gente y el que, como dice un adagio, el que habla a Dios lo quiere y el que canta a Dios lo ama, porque ora dos veces y lo hacemos con mucho gusto. Aunque te quiten la ponzoña, no le hace. No le hace. ¿Lo entendiste? Sí. ¿Lo entendiste? Y eso es la música realmente. Una cosa muy importante, total que cuando emigras a Guadalajara, ya te instalas aquí, este, en la Universidad de Guadalajara, empiezas a cantar, empiezas a trabajar profesionalmente, conoces a una excelente cantante, la verdad que también una excelente voz preciosa, mi querida Patti Mendizábal. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo la conoces? Nos conocimos en La Troje. En La Troje. Sí, yo estaba trabajando ahí. Y ahí nos conocimos, después nos volvimos a ver en Caporales, en López Mateos. Y valió madre. Las Águilas. Sí, sí, sí. Caporales, Caporales, sí. Y mi suegra, que en paz descanso, niña Chelita, vivía detrás de Caporales, por Sierra de Autlán. Y pues ahí, ahí nos volvimos a ver en Caporales, concursamos en Caporales, ahí concursé en el 86, y la madrina fue a Ida Cuevas. Ah, órale. Y nos trajimos al primer lugar igual, ahí en ese concurso de música mexicana, en Caporales. Y ahí volvió a ver a Patti, y nos casamos, tenemos 27 años casi de casados. Sí, este... Noventa. La semana, este, la semana pasada... Una gran voz. Sí, sí. Excelente voz. La mamá de mis hijos y una gran persona. Sí, fíjate que yo le decía a Patti, como te lo digo a ti ahora, este, son unas excelentes personas, tienen un corazón soto, son muy humanitarios, eso me gusta mucho. Una de las partes, precisamente de por qué están aquí, tanto Patti como tú, precisamente es por eso. Los amigos por delante. Pero no nada más porque sean amigos, también porque hay talento, ¿verdad? Porque podemos ser muy amigos, pero si no hay talento, pues lo siento mucho, ¿verdad? Lástima, Margarito, ¿verdad? Gracias por participar. Nos vemos a la próxima. Sí, nos gusta ayudar y pues al final del camino no se va a llevar nada, ¿no? Definitivamente. Así es. Vienen generaciones empujando elementos muy buenos. Sí. Y pues echarle ganas, ¿no? Yo pienso que nosotros ya vivimos muchas cosas y seguimos viviendo todavía con muchas ganas, llevando nuestro folclore a todas partes. Pero sí, como dices tú, pues ayudarnos entre todos. Entonces, ojalá pudiéramos hacer algo así, concluir eso de que nos ayudáramos todos porque para todos sale el sol. Desgraciadamente, yo le decía a Patti y se los digo a todos, desgraciadamente en esta méndiga carrera maldita, y digo maldita porque las zancadillas, las piernas en el camino, las espinas, no te dejan llegar, no te dejan llegar. Desgraciadamente se han perdido muchos talentos, muchas voces, muchos actores, mucho de todo, precisamente por las zancadillas, por las envidias. En ustedes no ha vivido eso y lo digo yo plenamente porque los conozco de muchos años. Son excelentes personas, son muy humanitarios. Cuántos días. Pero gracias, gracias, pero hay una cosa muy grande. Sí, hay una cosa muy grande que muchos no entienden, que somos ricos. Somos ricos, la riqueza no estriba en tener un chingo de casas o en tener un chingo de dinero, no. La riqueza estriba en tu interior lo que verdaderamente te vas a llevar. Definitivamente. Tu familia admirada siempre, tu esposa amada, un saludo grandioso de parte de Patti. No, gracias, gracias. Y tu servidor, no, siempre tus fiestas preciosas, preciosas. Tus fiestas preciosas, tu ánimo de atender, son muy buenos anfitriones. Gracias, gracias. De atender a la gente, de convivir en armonía. Sí, fíjate. En armonía es precioso convivir y pues es el bien común, ¿no? En la armonía. Y en el ambiente pues echar una mano. Definitivamente, como le dije ahorita aquí a Piero, el sol sale para todos, ¿no? Sí. Y pues subir a un escenario pleno y contento, saludar a la gente, desearles lo mejor. Nos volvemos hasta psicólogos los cantantes porque platicamos. Sí, todos los artistas. Y nos conocen a nosotros también, nuestras situaciones. Pero es muy bonito convivir con la gente. Claro que sí, porque esa es la verdadera riqueza. Ahora, yo siempre he dicho, somos tan ricos que, por lo menos dentro de mi filosofía, siempre he dicho, todo el cielo es techo y todo el suelo es cama. Ocupo tres tacos nada más para vivir y lo demás es vanidad. Y es la verdad. Eres un artista, tienes tanto dinero, tienes mansiones, tienes riquezas, tienes todo lo que quieras, pero no te puedes comer más de tres tacos, cabrón. ¿Por qué? Porque te indigestas. Como decía Jesús, ¿no? No puedes dormir en dos camas ni te puedes poner dos trajes. Entonces, todo es vanidad. Ah, entonces, la verdadera riqueza estriba dentro de ti y que te vean con cariño, con amor, que digan, ¿cómo estás, cabrón? ¿Cómo te vas? Sí, sí, eso es definitivo. Definitivamente, hablé con Julio Soberanes, se le fue su papi al cielo hace tres días a uno de los bohemios y le dije, mira, Julio, algún día lo vamos a alcanzar, no sabe uno cuándo. Ah, pues es parte de la vida. Y es un gran amigo, ¿verdad? Igual que ustedes. Hay que estar preparados. El dolor nadie te lo va a quitar. Yo siempre he dicho eso, he filosofado mucho en ese aspecto. Yo estoy preparado para... A lo mejor yo me puedo morir primero, pero la ley de las probabilidades, pues, dice que mi madre, ¿no? Porque ya mi madre ha 88 años. Y te tienes que preparar para ver partir a tu madre, a tus hermanos, a tus hijos, que es lo que más duele. Yo sé que el dolor nadie te lo va a quitar, pero sí lo puedes mitigar, que es diferente. ¿Cómo? Aceptando la muerte. Porque para eso viniste al mundo, naces, creces, te reproduces y mueres. Definitivamente, es cierto eso, Piero. Sí, sí. Definitivamente, ser realistas, ¿no? Claro. Estoy preparado, cristianamente preparado para saber que, pues, es inevitable y que, pues, no somos eternos, ¿no? No, no. Como hay muchas gente soberbia que están congeladas a veces. Ándale, sí, a ver si algún día. Sí, si van a despertar algún día. O sea, sí, se congelan con todos los millones del mundo y, pues, ¿para qué te congelas si congelado no sirve? Sí. Pues, sí. ¿Le entendiste? ¿Le entendiste? ¿Verdad? Walt Disney y no sé qué tal. Sí, Walt Disney y Michael Lee y no sé qué tal. Están congelados. Total, que eso vale madre. Hay que aceptar la muerte y, total, se acabó. Es natural, ¿no? Ni hablar, se acabó y ahí la vemos y adiós, ¿no? Este… Imagínate, van naciendo tú, van naciendo todas las generaciones y decimos, yo quiero ser esto. Y lo grandioso es que Dios te dé la oportunidad de ser eso, de subir a un escenario. Sí, 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 sí. Ustedes haciendo reír en este mundo que está tan patas arriba, nosotros cantando, el que vende chicles en esquina o limpiando un parabrisas, eso es grandioso. Ese es el ser humano realmente. Lo que pasa es que nos estamos robotizando con tanta bombardeo, tanta tecnología, tantas situaciones raras. Pero el humano no debe… no debemos de perder la humanidad. Así es. Somos grandiosos. Yo siempre he dicho, dice… porque una de mis filosofías es decir, en este mundo nada más hay dos cosas muy grandes, las más grandes de todas. ¿Cuáles son? Lo que tus ojos ven y lo que tu boca prueba. No hay más. Este… a gastar el pinche dinero, el dinero a darle en su madre, a viajar, a comer, a vivir. Porque un día le dije, ¿sabes qué? Hay que divertirse, hay que viajar. Y luego me dice, un cabrón, dice… Y cuando llegues a viejo… Dije, espérame, cabrón. ¿Quién te dijo que yo voy a llegar a viejo, cabrón? Sí. No sabemos. No sabemos. No sé si voy a despertar mañana. Sí. Dice, pero ¿qué tal si llegas? Pues a toda madre, pendejo. Pues qué bueno que llegué. O sea, señal de que comí, viví, dormí, o sea, es la verdadera riqueza. Decirle a tu gente, los amo, ¿no? Porque mañana solo Dios sabe. Despedirse de la casa y decir, si Dios quiere, nos vemos a la vuelta. Sí, sí. Los amo, hermanos, los amo… Aunque yo estoy lejos de ellos, los sigo amando y se los digo si me están viendo. No, y no hay necesidad de que lo digas. A mi gente. Y no hay necesidad de que lo digas. Basta y sobra con que tú lo sientas. Tú sabes dentro de ti mismo que verdaderamente lo amas. No ocupas decirle a tu esposa, te amo. Ella sabe que la amas. Mis hijos saben que los amo. O sea, todos sabemos a quién amamos y muchas personas saben quién las ama. O sea, no hay necesidad de decirlo. Tus acciones son las que van y son las que prevalecen en la vida. Y ser agradecido, ¿no? Claro. Ser agradecido con ustedes que nos invitaron, con las empresas que nos contratan, con Dios que nos da la oportunidad de estar en un escenario. Ser agradecido. Porque al final del camino, pues es lo que te lleva, ¿no? Una funeraria vacía o una funeraria llena. Eso sí, toda la vida hay que ser perro agradecido en esta vida para que la puerta siempre está abierta y sentir el cariño y el amor de tus verdaderos amigos y hermanos. Tú sabes, yo no te puedo engañar a ti ni te puedo decir, ¿qué onda, pinche Ricardo? Te quiero mucho. No es cierto, cabrón. Y ya supe, cabrón, que me hice la pinche puñalada. No, no hay necesidad. Somos un gran país. Un mensaje grandioso es, somos un gran país. Los mexicanos somos grandiosos. Definitivamente podemos salir adelante con o sin, porque somos de agallas. Entonces, yo lo veo en el restaurante con la gente que llega hermosa, platica, cotorreamos. Llega gente de Colombia, de Venezuela y nos dicen, ustedes son grandiosos, muchachos. Son un país grandioso. ¿Qué pasa? Échenle ganas, ¿no? O sea, todo eso te retroalimenta y te da la oportunidad de volver al escenario. Que viva nuestra música mexicana, definitivamente. Así es, que viva la música mexicana. Y decirles que el próximo viernes vamos a tener un excelente compañero que, por cierto, te mandó muchos saludos. Ah, sí. Te mandó muchos saludos Omar Alonso, el Paraná, el Pony Aguilar. Pony Aguilar. El Pony Aguilar, para nosotros es el Paraná, ya lo tuvimos aquí. Y sobre todo, me dijo, salúdame mucho a ese cabrón, porque así me dijo, mi querido Luis Michel. Luis Michel. Luis Michel, que va a estar el próximo viernes aquí en este programa. Un excelente actor y productor de cine. Cantábamos allá en Cabo San Lucas hace 30 años. Víjate nomás. Alternábamos allá. Pues va a estar aquí, va a estar aquí el viernes, mi querido. El Carbonero, el buen amigo Luis Michel. El Carbonero, exactamente, el Carbonero. Sí, como un gran amigo, un gran compañero. De hecho, es la foto que vamos a subir a Luis Michel como el Carbonero. Este, va a ser la foto de la promoción. Y decirles que no se pierdan su programa favorito, Sin Pelos en la Lengua, como va con sus amigos ruso. Y Piero, nos vemos el viernes. Luis Michel, el Carbonero, próximo viernes. Que nos invitó a comer frijoles con su mamá, hace muchos años. Bendito Dios.